Mejorar las condiciones de agua potable para los habitantes del municipio de Bosconia es una de las prioridades del gobierno Monsalvo Génico. Hoy adelantamos una mesa de trabajo que como decías participó el gobierno nacional, la alcaldía y también la gobernación, todos tratando de resolver uno de los problemas que más apremia en el municipio de Bosconia y es lo referente al agua potable. Y en eso lo que hemos exigido el día de hoy es mayor celeridad en cuanto a la definición del proyecto por fases y estamos buscando la forma en la que la gobernación se vincule, colocando unos recursos y que con esos recursos podamos financiar una primera fase cercana a los 15 mil millones de pesos. También dispusimos una iniciativa inicial y es lo referente a que vamos a construir un pozo profundo en los próximos meses, en los próximos días. Y bueno, esa es otra de las noticias importantes que logramos el día de hoy en esta mesa de trabajo porque con ese nuevo pozo vamos a tener capacidad adicional de poder abastecer al municipio y bueno, esperamos que la primera fase nos permita construir la planta potabilizadora que es el esquema de este proyecto más importante. El gobernador del Cesar, mediante videoconferencia con funcionarios del Ministerio de Vivienda, solicitaron apoyo técnico para actualizar el plan maestro de acueducto del municipio y definir la financiación. De esta reunión se sacaron muchas conclusiones. La primera, el compromiso que asume el municipio para adquirir unos predios. La segunda, el departamento del Cesar se compromete que una vez el ministerio viabilice, le dé vida a ese gran proyecto, lo actualice, se presentará al local regional para jalonar los recursos y hacerlo efectivo.